Disminución de frecuencia de vuelo hacia Cozumel afecta a transportistas del aeropuerto internacional, reconoce el delegado de esta agrupación, Simitrio Manuel Pérez. Ya estamos saliendo la temporada ya de vacaciones y nosotros pensábamos que algún repunte en los vuelos, pero ya viste que estamos en un 60-65% de los vuelos y pensamos que ya a partir de terminando mayo esperemos que repunte los vuelos. Pide al gobierno estatal y municipal establecer programas turísticos que permitan establecer más puentes aéreos entre Cozumel y otros destinos. Pues hasta ahorita mira no sabemos la realidad que es lo que está pasando, pero le pedimos al gobierno del estado y al gobierno municipal de que nos dé apoyo con el turismo, como ellos dicen que va a ser el año del turismo, entonces esperemos que tengamos apoyo de ambos, del municipio y del estado. El líder de los transportistas dice que la disminución del movimiento de pasajeros en el aeropuerto de Cozumel afecta el bolsillo de los transportistas. Sí, sí repercute bastante, mira de antemano, si daban cuatro o cinco vueltas, digamos un sábado, hoy están dando tres, dos vueltas sábados, cuando antes hasta siete, ocho vueltas dábamos en un sábado que había bastante vuelo. Mira, hoy estamos movilizando un 50-55% de lo que viene en los vuelos, porque te digo que están viniendo semivacíos y están cancelando vuelos ahorita. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.